Pasamos ahora al director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, quien dijo que siente preocupación por las muertes neonatales y que sancionarán al personal médico donde se compruebe que no hubo o no se haya cumplido el protocolo. Danifer Mota nos cuenta más en la siguiente historia. La República Dominicana está hace varios años en la categoría de los países con más alta tasa de muertes neonatales, que cada día aumenta más. Los altos indicadores de mortalidad materno e infantil. Nosotros somos uno de los países de más alta, de mayores niveles en esos dos indicadores y sobre todo a lo que no se corresponde con un país de ingreso medio como el nuestro. El director del Servicio Nacional de Salud aseguró que están trabajando conjuntamente con organizaciones internacionales y varios hospitales del país para enfrentar la situación. Se nos hizo énfasis en la falta de médicos neonatales en los hospitales. De acuerdo a que contratamos la promoción completa de médicos que se graduaron. En la última graduación de la maternidad arterial de las gracias, todos fueron incorporados al servicio público. Nosotros hemos estado distribuyendo ese personal por todo el país. El funcionario afirmó que habrá sanciones a personales de salud en los casos que se compruebe que ha habido incumplimiento de las guías y protocolos. Donde también ese reglamento establece sanciones al personal de salud en caso que se termine algún tipo de descuido o fallo en los mismos. Ha habido sanción. Channel Rosa Chupan al participar en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, dijo que el año pasado se realizó un estudio en el cual reveló que menos del 50% del personal de salud aplica los protocolos y guías neonatales. Dani Fermota, CDN.